1, 2, 3 Creo que está con Poca, ¿no? Welcome, brothers and sisters Amigos, hoy tenemos un largo día, pero empezamos muy rápido porque nos atrasamos para llegar a una junta Me siento muy apenado, así que ahora mismo estoy volando hacia Qualium Tenemos una cita ahí con nuestros amigos de Qualium Para ver si sacamos una pequeña colaboración o algo así, una sorpresa para ustedes Pero mientras tanto, esto es toda la información que tengo hasta el momento Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué pasa Y pues a ver qué trae el día, a ver qué trae el día Hoy tengo que editar un vlog Pero pues a ver qué tal se pone el día con el resto del tiempo ¡Boo! ¿Quieres dar un tour? ¡Wow! ¡Wow! Amigos, acabo de terminar mi junta y lo más cool es que conocí al tío Maracay No puedo creerlo, no puedo creerlo Los que son de aquí, de Yucatán, saben quién es el tío Maracay Seguramente saben quién es el tío Maracay Y los que no, pues pueden buscar el motel Maracay Van a ver que es todo un personaje Pero bueno, estoy muy, muy, muy emocionado de haberlo conocido Traemos unas sorpresillas ahí para ustedes muy pronto Literal, yo vi comenzar la empresa, vi el nacimiento Y ver cómo ha crecido Y cómo ahora tienen más personas trabajando con ellos Y las oficinas y todo el rollo Está súper cool Y pues continuamos con el vlog A ver qué trae más de cool el día Hoy puedo decir que lo más épico ha sido conocer al tío Maracay No pudimos vloggear absolutamente nada el día de hoy Porque realmente, realmente después de esa junta Estuve volando, volando de un lugar a otro Terminé de editar también, por cierto, el vlog Si no lo han visto, si se lo perdieron Les voy a dejar el link por acá o por acá Y ahora le caímos de sorpresa a Franklin y a Pablo Carrillo Que deben de estar aquí adentro en Boston Wow, ustedes son los novios Ustedes son los novios, los de Facebook Buenas, 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 buenas Debería decir welcome brothers and sisters de nuevo Pero pues como no es otro vlog Es simplemente otro día Pues solo les quiero pedir unas disculpas enormes Y decirles que, pues bueno Creo que voy a tener que subir este vlog Con una compilación de varios días Porque he podido grabar muy poco Y he tenido unos días bien, bien, bien pesados Pero hoy tenemos una cita ahorita con una persona Evidentemente Y vienen varias sorpresas por ahí Y además viene otra sorpresa mucho más grande Porque tengo que regresar a Qualium Y estoy llevando a estos bebés Tal cual como si fueran mis hijos Están aquí Mis monitores están lindos Y bueno, no les puedo contar mucho Pero pues por algo están aquí Y algo tienen que ver con Mi visita a Qualium Otra vez Y bueno Pronto les voy a poder platicar más De lo que se trata Pero vienen muchas cosas Muchas, muchas cosas en camino Y estoy bastante emocionado Solo estoy bastante emocionado Así como Estoy eufórico Bueno, no estoy aquí en Qualium Ahí en fondo verde Ahí están mis monitores Check in esto Royale with cheese Vamos a mover esa pantalla gigante verde para no mover dos luces chiquitas. Más del 70% de la velocidad. Creo que no funcionó tu reacción. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, quiero saludar a todos los que comentaron el video anterior, bueno el vlog anterior, porque no el video anterior, donde mandé saludos para bastantes personas, ¿no? Entonces comentaron ahí y pues les quiero mandar saludos. Rodrigo Ancona, hermanito, tú siempre estás por ahí comentando, bajando la música, eso está súper, súper cool. Muchos saludos René Cervantes, saludos amigo Luis Tobilla, Luis Liz Gómez, Liz Gómez, estuvo muy padre Ciudad del Carmen, espero regresar muy pronto a Ciudad del Carmen. Tatum Music, por supuesto que tienes tus saludos, bro, siempre estás ahí comentando, súper cool los mensajes y bueno, qué chido, qué chido que estás ahí. Pablo González, hermano, muchas gracias por el comentario. Alejandro Franco de nuevo, por supuesto, Ale Dí, no sabía que tenías un canal, te conocí en Filux Mérida, uh, sí, estuvo buenísima, buenísima la Filux, espero regresar el próximo año. Espero que el próximo año hagan el Festival de las Luces y regresar, estaría súper, súper cool. Y Andrew Graff también, cool, cool amigo, qué bueno que estás por aquí. Recuerden que si quieren sus saludos también pueden dejar sus comentarios y bueno, no lo voy a poder hacer cada video, pero sí voy a tratar de recopilar los comentarios que me lleguen y mandar saludos en el próximo vlog. Espero que les haya gustado este vlog, no olviden suscribirse, yo soy Robert Firth y nos vemos muy, 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 muy pronto por aquí de nuevo.